qué tal amigos ahora nos tocó andar aquí de ayudantes mecánicos vamos a desarmar el eje de este tractor el 6155 r y ondeer y parece que le entró agua al eje de enfrente y ahorita lo que vamos a hacer es que lo utilizan en la play ellos se meten a los canales a levantar bordos a limpiar canales y parece que se metieron cuando estábamos lleno de agua entonces ahorita lo que vamos a hacer es quitarle estas piezas les voy a enseñar cómo quitar esta parte ya la colocamos y todo ahorita nomás para que sirva un poquito de ilustración es la primera que me toca hacerlo a mí me hizo algo interesante y ya después les voy a tratar de tomar un vídeo de cómo lo quitamos de la mitad del diferencial a ver qué tal sale vamos a empezar a quitar esta primeramente se le drena el aceite ya se lo hicimos luego se quita esta pieza luego se usa el marro pero ya lo tengo ocupado ya es que no saca el balero junto con esta pieza saca esto y adentro llevan otro balero así que vamos a sacarlo también el marro con el marro se pueden hacer hasta milagros y aquí lleva otro candado que te lo vas a tener que quitar también ahorita para ir desarmando un poco a poco ahorita en un ratito más lo vamos a hacer ahora se nos acaba de llegar en la hora de break así que también hay que darle un poco de descanso al cuerpo y con el maestro camilo pérez tiene finta y comportamiento de loco pero es una cajita de sorpresas sabe bastante y mi compañero ya se acaba de ir se peló al cazar pero aquí estamos con este tractor 61 55 r y ond y ahí es donde lo vamos a desarmar ahorita de ésta desde aquí desde esta parte algunos van a decir que está fácil y todo y está bien yo para mí no es muy fácil no hay trabajo y hay que aprovechar ahorita que trabajo al ratito ya que continuemos ahí le voy a tomar otro vídeo a ver cómo sale ok bueno hasta la próxima y vamos a quitar los guantes hace frío bueno ya quedó y ahorita continuamos qué tal amigos aquí seguimos con el tractor este se acuerdan que les había dicho que lo íbamos a desarmar ya quitarle el eje y a desarmarlo pues ya ahorita ya lo hicimos nos habíamos tardado un poquito porque nos salió otro trabajo en una disca pero ya quedó listo aquí ya lo quitamos ahorita le vamos a mostrar en la otra ocasión quitamos esta parte de aquí esta parte de ahí entonces se iba a desarmar también de aquí para cambiar los sellos y ahorita ya quitamos aquí ya le desarmamos quitamos toda esta carrera de tornillos alrededor quitamos también de este brazo lo sacamos de la cremallera quitamos las mangueras del hidráulico la descensor de la doble aquí es donde le llaman los monos también lo quitamos y aquí fue es donde va en esta parte de aquí es la de los monos nada más lleva un tornillo que cruza de aquí aquí y en el otro de aquí aquí también y ya no más se pucha el mono hacia acá y sale todo el eje y que viene siendo esto aquí con mi compañero el edgar y ahí anda otro señor que es el maestro de la soldadura antonio meléndrez y pues aquí andamos haciéndole la lucha nos aventamos de esta ingenio mexicano que viene siendo un par de estén con un disco de la disca un tubo nada más y esta placa para sostener el tractor uno de cada lado y así trabajar más seguro y más cómodo y pues así que dure jonqueado todo lo que se ocupe no se nos vaya a caer ya nomás se pusieron unos tornillos de aquí de adentro hacia afuera y listo así no se nos va a caer andaba pegando andaba pegando esta como se llama en la polea también andaba pegando el housing del mono pero ya va a quedar listo también se van a cambiar algunas partes de aquí ahí vienen siendo sellos se van a checar los valeros a ver cómo andan porque andaba tirando un poquito aceite y pues ahí está se quitó la flecha housing ese y aquí es el viejo este que es el picudo de aquí medio tímido y bueno amigos pues aquí lo vamos a dejar con este otro vídeo y ya más adelante a ver si nos aventamos otro bueno hasta luego ahí está otra víctima que también se está reparando de ahí del eje y pues todo lo que hay aquí en el chat aquí ya separamos el eje ahorita nomás es cuestión de este piñón lo vamos a jalar y ya sale así es como queda dentro de ese housing de los piñones y ahorita vamos a sacar este nada más está fácil nomás es cuestión de jalarlo vean aquí viene aquí sale y listo ahorita nomás lo vamos a subir esta madera y a ver que más sale bueno esta es la continuación y el final de este vídeo de este tractor lo vamos a hacer también la